¡Felicidades! ¡Felicidades! La verdad es que ustedes no están pasaremos, pero es bien difícil llegar y ver algo así, que no hay nada más que una piedra, porque de tanto dirás que esto va a ser algo. Por referencias los vine a ver y me encantó el proyecto. Hace dos años, una piedra, un terreno, muy feo, y me dijeron lo que iba a ser, pues ya se logró, los sueños se lograron. Quedó como lo estaba esperando, con la misma calidad que tenía en los dólares. ¡Felicidades!